La rehabilitación y reconstrucción del nuevo Auditorio del Pueblo, confirma el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto a Durango, sostuvo el gobernador Jorge Herrera Caldera al reinaugurar esta histórica obra que forma parte del rescate integral del Parque Guadiana. El emotivo juego del recuerdo entre las escuadras del básquetbol de veteranos del Instituto Tecnológico de Durango y la Universidad Juárez del Estado fue la pauta para estrenar la nueva duela y mostrar a las familias duranguenses la moderna aficionomía de este auditorio que data desde 1960. Es un ícono aquí en Durango. No cualquier jugador jugaba aquí. Representan luchas, representan los deseos de superación. Un orgullo tener un auditorio como este. Esta cancha significa el recuerdo de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos y ahora la pretensión de que nuestros nietos sean también con el deporte y con el apoyo de las instituciones de carácter gubernamental esenciales para el desarrollo de nuestras comunidades. En este acontecimiento, el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, estuvo acompañado por el alcalde Esteban Villegas Villarreal, Pedro Rocha Isida como anotador del primer partido de básquetbol y el dirigente social, Pedro Ávila Nevares, quien reconoció el trabajo para que este auditorio se entregará totalmente renovado para que la juventud haga nuevas artes, cultura y deporte. A 55 años de distancia, este icónico edificio cuenta con una plaza de acceso, duela super profesional, escenario para eventos culturales, artísticos y cívicos, vestíbulo, camerinos, lobby, más de 2.000 gradas, muro acústico, rescate de la fachada, una cafetería, iluminación y se inició la recuperación del legendario Salón de Cristales. Herrera Caldera, quien reiteró su reconocimiento al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por el apoyo a Durango, explicó que esta rehabilitación del Auditorio del Pueblo forma parte del proyecto integral de rescate de los parques Guadiana y Zaguatova, que incluyeron el puente vehicular, el baluartito, la rambla y las réplicas de estatuas internacionales, la mega velaria del Polideportivo, el Parque 450, tres lagos artificiales, más juegos infantiles y gimnasios al aire libre. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.